Música Dicen que soy mamón, también que soy culero No les pongo atención y muy poco les creo No sufro de conciencia, yo cuido mi cuero Se me activa el instinto con un buen veneno Pendiente del celular y también de los medios Pa' que no haya problemas por estos terrenos Ando bien protegido desde allá del cielo Y adelántate hermano, luego nos veremos No nos me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias de a los traicioneros Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo, pienso positivo Siempre con un gallo me vegan activos Para trabajar, me pinto Los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Me hacen generar Ay, me dieron pasar en un rubico Con sus manuscritos y bajo control Nos mantenemos al orden del señor Con un gallo me relajo yo Allá en las dunas siempre tranquilo Compando torcido ya me pego el blon En la orilla del mar me verá Con yerrita pa' desestresar Siempre a la orden y aquí voy a estar Y para qué voy a hablar de más Por chatillo no me ha quedado La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo piña si también está Y pa' los que quieran afectar Que hoy mi santo siente el elegua Y hablando de antes no voy a volver a estar Hacer billetes es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven tranquilo Viviendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo me ven activo Para trabajar Me pinto los billetes no caen solitos Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos Verdes, dolaritos, puros benjamines Y aquí sigo por el camino Dicen que soy mamón También que soy culero No les pongo atención Y muy poco les creo No sufro de conciencia Yo cuido mi cuero Se me activa el instinto Con un buen veneno Pendiente del celular Y también de los medios Pa' que no haya problemas Por estos terrenos Ando bien protegido Desde allá del cielo Que adelantate hermano Luego nos veremos No más me quedan los que aquí traigo colgando Son pocas amistades a mi lado Son pocas amistades a mi lado Me cuidan los collares que traigo en el pecho Alejan las envidias de los traicioneros Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Casi siempre me ven tranquilo Cumpliendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me vean activo Para trabajar Me pinto Los billetes no caen Solitos Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes Dolarietos Puros Benjamines Me hacen generar Ay, me vieron pasar en un rubico Sus manoscritos Si bajo control Nos mantenemos Al orden del señor Con un gallo Me relajo yo Allá en la zona Siempre tranquilo Compando torcido Ya me pego el blon En la orilla Del mar Me vean Con yerrita Pa' desestresar Siempre a la orden Y aquí voy a estar ¿Y para qué voy a hablar de más? Por chatillo No me voy a La bandera es internacional Efectiva para trabajar En el equipo Piña Si también está Y para los que quieran afectar Que hoy en mi santo Siene el lengua Y hablando de antes No voy a volver a estar Hacer billetes Es la prioridad Y aquí sigo por el camino Casi siempre me ven Tranquilo Viviendo mi objetivo Pienso positivo Siempre con un gallo Me verán activo Para trabajar Me pinto Los billetes No caen Solito Moviendo esos paquetes Llenos de cuadritos Verdes Y estos puros Benjamines Me hacen generar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que no haya problemas por estos terrenos, ando bien protegido desde allá del cielo. Y adelántate hermano, luego nos veremos. No nos me quedan los que aquí traigo colgando. Son pocas amistades a mi lado, me cuidan los collares que traigo en el pecho. Y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo. Cumpliendo mi objetivo pienso positivo, siempre con un gallo me dejan activo. Para trabajar me pinto, los billetes no caen solitos. Moviendo esos paquetes llenos de cuadritos verdes dolaritos. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 de conciencia yo cuido mi cuero, se me activa el instinto con un buen veneno, pendiente del celular y también de los medios, pa' que no haya problemas por estos terrenos, ando bien protegido desde allá del cielo, y adelántate hermano luego nos veremos. No nos me quedan los que aquí traigo colgando, son pocas amistades a mi lado, me cuidan los collares que traigo en el pecho, alejan las envidias y a los traicioneros, y aquí sigo por el camino, casi siempre me ven tranquilo, cumpliendo mi objetivo, pienso positivo, siempre con un gallo. Música 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 Música